En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Amanecerá el Señor en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Invito a cada uno, todos los miembros de este Ejército Orante, en esta tarde, a santificar la tarde, colocando las intenciones en el chat, ofreciendo cada uno en su corazón, lo que más necesite en estos momentos. Y todos también pedimos la conversión, la fe, la alegría, que no será quitada por ninguna situación difícil, en nuestra vida, porque es alegría permanente, la alegría que el Señor nos ha dicho, les he anunciado esto, para que su alegría sea completa. Es la máxima felicidad. Presenta tus intenciones. Te pedimos, Padre, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos nuestros obispos, por todos nosotros, los sacerdotes. Aumenta el ardor evangelizador. Necesitamos sacerdotes santos, danos la alegría de la santidad, religiosos y religiosas, diáconos, todas las familias, todos los laicos, comprometidos con la fe de tu Iglesia. Recemos juntos así, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Por intercesión de la Santísima Virgen María, clamamos la paz para el mundo, para nuestras naciones, la alegría de la fe, de la nueva evangelización. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del misericordia de nosotros. y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, 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 divina inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota o sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros jesús en ti confío o sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros jesús en ti confío o sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros jesús en ti confío o jesús misericordioso tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz quiero dar a conocer tu amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales especialmente con nosotros los pecadores consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos más tú me protegerás como cosa tuya pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad amén jesús en ti confío 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 jes Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Con toda el alma nos ponemos delante del Señor que aquí con todo el corazón estamos dispuestos a vivir en la misericordia y en la paz. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer. Bendecir y adorar estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer. Bendecir y adorar estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Los invito a ponernos de rodillas, vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento que bendiga esta tarde, que bendiga todas las horas que continúan hasta el Santo Rosario que nos encontraremos a las siete de la noche. un buen proseguimiento en la alegría y en el amor de nuestro Señor. un arco de singles alamos de voz de todos. one, tres, dos, tres, 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 cuatro. A ver, un buen zwecareeste. Un altar, haz, tres, tres, tres. Un besonders ší, cuatro, 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 cuatro dos, cuatro, siete, tres, tres, tres. la flor, cuatro, 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 dos, tres, балuas y V eens o wells re도 musculpo haciéndolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Gracias por ver el video.